Los familiares de Antonio aún no lo pueden creer. Su muerte a manos de policías en Estados Unidos los tomó por sorpresa y pese a que su mamá viajó para recibir su cuerpo, el dolor los tiene consternados. La mera verdad como que no, la mera verdad como que no creo que haya pasado eso. En la casa donde vive su mamá y algunos de sus hermanos, reciben el cariño y solidaridad de los vecinos, que con ellos organizarán un novenario para rezar por el eterno descanso de Antonio. Que lo más triste es perder a un hermano. Las autoridades federales están a cargo de los trámites para que Antonio regrese a Michoacán a recibir cristiana sepultura. Y darle celeridad al proceso para poder repatriar el cuerpo de don Antonio. Cuando esto ocurra, Antonio será sepultado en su pueblo natal, Pómaro, al lado de su hermana, quien murió hace seis años. Los queremos enterrar juntos, pues, enterrarlo ahí junto con ella. Y pues para que no esté aparta y para que estén juntos los dos. El sufrimiento para los que están acá es mayor. La espera es larga y angustiante, pero confían en que pronto podrán sepultar a Antonio en su tierra natal, Michoacán. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.